La casa de las bellas durmientes de Yasunari Kawabata, fragmentos para Daido Moriyama. El portal no ostentaba ningún letrero, todo era silencio, era su primera visita, mejor no hacer preguntas. La mujer no miraba a Eguchi, algo en sus ojos oscuros minaba sus defensas. Ella parecía segura de sí misma. Preparó el té con una tetera de hierro sobre el brasero de bronce. Le ruego que no intente despertarla, aunque no lo conseguiría, por mucho que insistiera. Está profundamente dormida y no se da cuenta de nada, ni siquiera de quien ha estado con ella. No debe preocuparse. La mujer se puso de pie y abrió la cerradura de la habitación contigua. Utilizó la mano izquierda. No había nada notable en este acto, pero Eguchi retuvo el aliento mientras la miraba. Parecía extraña. Aquí está la llave. Espero que duerma bien. Si le cuesta conciliar el sueño, encontrará un sedante junto a la almohada. ¿Ella está en la habitación contigua? Sí, dormida y esperándole. ¿Dónde quiere desnudarse? La mujer parecía dispuesta a ayudarle. Él guardó silencio. Escuche las olas y el viento. Una vez solo, Eguchi contempló la habitación. Cogió la llave, pero permaneció sentado. Lo que había dicho la mujer era cierto. Las olas sonaban con violencia. Era como si rompieran contra un acantilado y como si la pequeña casa estuviera en el borde. Encendió un cigarrillo. El hombre que le habló a Eguchi de la casa era tan viejo que había dejado de ser hombre. Puso las manos sobre la mesa y se levantó. Se encaminó hacia la puerta de cedro. Cerró la puerta con llave. Dejó caer la cortina y miró a la chica. Ella no fingía. Su respiración era la de un sueño profundo. Parecía más hermosa de lo que había imaginado. No debía tener ni veinte años. El corazón de Eguchi había sido cautivado. Se desnudó con decisión. Despierta, despierta. Eguchi le sacudió el hombro. Luego le levantó la cabeza. Un sentimiento hacia la joven que surgía en su interior le impulsó a hacer esto. Había llegado un momento en que el anciano no podía soportar el hecho de que la chica durmiera, no hablara, no conociera su rostro ni su voz y de que no supiera nada de lo que estaba ocurriendo ni viera a Eguchi, el hombre que estaba con ella. La joven no se despertaría y, sin embargo, parecía fruncir el ceño como una respuesta viva y rotunda. Eguchi mantuvo su mano inmóvil. Si ella se despertaba, el misterio del lugar que le había descrito el viejo Kiga como dormir con un Buda secreto se desvanecería. Dormir con una belleza que no se despertaría era una tentación, una aventura y un placer. El viejo Kiga había dicho a Eguchi que solo podía sentirse vivo junto a una joven narcotizada. Cuando Kiga visitó a Eguchi, su mirada se posó en el jardín. Había algo rojo sobre el musgo marrón del otoño. ¿Qué puede ser? Salió para verlo. Las bolas eran frutas rojas de la oki. El suelo estaba lleno. Kiga recogió una y, jugando con ella, habló a Eguchi de la casa secreta. Dijo que iba allí cuando la desesperación de la vejez le resultaba insoportable. Hay una casa donde duermen a las mujeres para que no se despierten. Entregada totalmente a él, sin conciencia de nada, en una especie de profunda muerte aparente, respiraba con suavidad mostrando un lado de su inocente rostro. Algunos ancianos tal vez acariciaran todo su cuerpo. Y otros tal vez estallaban en sollozos. La joven no se enteraría en ningún caso. Al retirar la mano de su cuello, tuvo tanto cuidado como si manejara un objeto frágil, aunque el impulso de despertarla con violencia aún no le había abandonado. Cuando retiró la mano, la cabeza de ella dio una suave media vuelta. También el hombro, por lo que la joven quedó boca arriba. Eguchi se apartó preguntándose si abriría los ojos. La nariz y los labios brillaban de juventud bajo la luz del techo. La mano izquierda se movió hacia la boca. Los labios se abrieron un poco mostrando los dientes. Una tenue sonrisa parecía flotar entre las mejillas. En las noches que le costaba conciliar el sueño, Eguchi contaba a muchas mujeres con los dedos, pero no se limitaba a imaginarse solo a las que le hubiera gustado besar. Esta noche había resucitado un viejo amor, porque la bella durmiente le había transmitido la ilusión de que olía a leche. Quizá fuera un consuelo melancólico para un anciano sumirse en recuerdos de mujeres de un pasado remoto que ya no volverían, ni siquiera mientras acariciaba a una belleza a la que no lograría despertar. Dormido y despierto a medias, tomó en sus manos la larga cabellera extendida y jugó con ella como para peinarla. Así se quedó dormido. Cerró los ojos. De esta noche extraña, como todas las demás noches, se despertaría con vida por la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!